Hola, ¿cómo están? ACMR Ah, qué mierda estaba haciendo el chabón Bueno, vamos a hablar hoy en este canal Sobre un tema bastante importante en boca, por supuesto Ya ayer comentamos lo de Russo Que si con su renuncia cambiaba o no cambiaba nada Es decir, si realmente servía de algo o no Yo creo que puede servir Pero es una moneda al aire que la verdad no está garantizada Es decir, yo creo que si Russo se va Solamente sería algo pasajero Y a los tres meses ya volveríamos otra vez A estar en el nivel de mierda que estamos viendo actualmente Porque el problema va más allá de Russo Es decir, obviamente que a mí Russo no me gusta Por el estilo táctico Es decir, no me gusta su propuesta de fútbol Entonces, evidentemente no estoy de acuerdo con que él siga Si me refiero únicamente a lo deportivo El problema es que en la cabeza de los jugadores hay mil cosas más Que solamente escuchar al técnico y hacer lo que el técnico quiere Es decir, no les importa que el técnico diga Vos te pones acá, vos acá Y cuando no tengamos la pelota hacemos esto y esto Es decir, el jugador está pensando en otra cosa ¿En qué es? Bueno, básicamente en esta pelea absurda Que hay con el consejo de fútbol Que ya hice un video también hablando de esto Donde digo que el consejo Efectivamente se equivocó el consejo Cometió errores Pero que el jugador de fútbol está para jugar al fútbol No está para meterse en problemas O en temas que no nos importan A mí no me interesa si el consejo A ver, si el consejo hace mal las cosas Ya sabemos los hinchas Que el consejo hace mal las cosas Los jugadores no tienen por qué meterse en eso Los jugadores tienen que jugar Y concentrarse en esos temas Y también dije que lo de Tevez y Riquelme Solamente empeoraba la situación Es decir, nada más Deportivamente el año no ha sido tan malo Se ganaron dos copas No se pudo ganar la copa de libertadores Porque los jugadores fueron a pasear en Brasil Y porque Russo en la domonera Planteó el equipo para jugar demasiado conservadores Es decir, no me hagan goles Esa fue la consigna en la domonera Y en Brasil simplemente el equipo desapareció Así de simple Porque yo vi la actitud en la domonera Y en Brasil Y fue totalmente distinta Entonces El problema en Boca actualmente es que no hay paz Los medios hablan, hablan Y también erosionan mucho el ambiente Erosionan demasiado el tema Este video lo hago principalmente Para poder aclarar quizás dudas Un tema que también surgió es Hay que fichar un 9 Hay que buscar un delantero El pulga a Boca Que venga No sé, digo Costa Como dijo Como llegó a decir el Pollo Vinolo La verdad que yo creo que traer al 9 No va a cambiar de nada Es decir, ya tenemos a Wanchope Ávila Que es un gran 9 Que lo hizo bien El tema es que está con una lesión Y eso cuesta La verdad es que Con 9 o sin 9 Es irrelevante Si en Boca No se calman las aguas Si en Boca No se relaja un poco La situación Entonces yo creo que Evidentemente Yo también quiero que traigan un 9 O que surja un 9 De la cantera Ponele No tengo claro Si es un 9 como tal O puede jugar de extremo No sé Pero A ver Es que Ya estamos viendo Como a los jóvenes A pesar de que están debutando Les cuesta bastante Es decir Les costaba lo que estaban antes Les cuesta lo que vienen ahora No es que fichar un 9 Enseguida va a cambiar todo Y Boca va a volver a jugar bien Cosa que Habría que ver Cuando fue la última vez Que Boca jugó bien No No va a ser magia El 9 que traigan O si traen un 9 O si debuta un 9 O lo que sea No Así de simple Entonces Que tiene que hacer Boca Para poder Entre comillas Recuperar la paz Recuperar el nivel Bueno Es muy simple Tienen que ponerse las pilas Lo que dice el cabezón Ruggeri Que siempre dice Siempre repite lo mismo Pero es clave Tienen que sentarse Y hablarlo Tienen que sentarse Mirarse las caras Entre ellos Y decirse Las cosas Es tan simple Como es Parece tan básico Que se subestima Ese es el problema Y no Hay cosas que son básicas Y son esenciales Para la vida Y esto es un club Tienen que sentarse Tevez Riquelme Ameal Que tiene COVID Por cierto O sea Aunque sea virtualmente Ellos Los jugadores El consejo Tienen que Sentarse todos Loco Y ponerse las pilas Y decir Que estamos haciendo Arreglemos esto Si hacen este tipo De cosas Si en Boca Sucede esto Y se ponen las pilas De verdad Se sientan Se escuchan Se dicen Lo que realmente Piensan Boca va a tener paz En los medios Como dispien Te van a decir Eso es imposible No se puede hacer Yo creo que si se puede hacer Me parece que ellos Están tan acostumbrados A escucharlos a ustedes Que por eso Creen que es imposible Yo la verdad No creo que sea imposible Que Tevez y Riquelme Se sienten Y hablen de todo esto Y se digan las cosas En la cara Es decir Si Mariano Clos lo dice A mi me chupa un huevo No Realmente Yo creo que Tevez y Riquelme Son conscientes De que ellos Si pueden mirarse a la cara Y decirse las cosas A la prensa le conviene Que no hablen Porque a la prensa Le conviene que a Boca Le pasen mil cosas Y ellos puedan llenarse de guita Hablando de Boca Entonces El consejo Tevez, Riquelme Y los jugadores Y también pueden incluir a Ruso Tienen que sentarse Hablarse Y resolver esto Si lo hacen Bien Si no lo hacen El mayor perjudicado Va a ser Boca Así de simple Es decir Tienen que ponerse las pilas Que para eso Los votamos En realidad Están ahí cobrando encima Y básicamente Están cobrando Por hacer las cosas mal Entonces Por favor Pónganse las pilas O si no Bueno El club se va a joder O si no Se va a joder O se va a joder O si no O si no O se va a joder